A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Es un solomillo, lo vamos a cocinar entero de cerdo, en cualquier caso se puede hacer también de ternera. Pero bueno, solomillo de cerdo con una salsa de queso funciona. Como leche hemos traído nata y hemos traído leche entera del pueblo. Tenemos un puré de verduras para hacer un flan y haremos un flan de estos piratas que llamo yo. Un flan pirata. Pin pan, nos pones al microondas. Y flan pirata. Y flan pirata. Entonces, pues bueno, la solución es empezar, ¿o qué? Pues tenemos solomillo, el queso, el huevo para el flan. Entonces este solomillo, este solomillo que vemos así, que le falta a la cabeza, es porque la cabeza se le queda, me parece, en la parte del jamón. En los jamones que van a poner para salar. Sacamos así un poco el nervio. Vamos a darle caña a esto. Así. Me parece el aceite, Juaco, y la sal. Bueno, no hay falta limpiarlo mucho, que aparte este nervio tampoco es un nervio muy grande, ¿eh? Echamos aquí. Así. Bueno, que se nos vaya cocinando el solomillo ahí. Y el flan pirata este juega cosas así, mira. Que está bien, ¿eh? A ver, ¿por dónde empezamos? Aquí tenemos el puré de verduras. Echamos un huevo. Ábreme. Así. O de sal. Un poco de leche. Así. Se hace rápido, ¿eh? Puré de verduras, atún, lo que se quiera. Aquí lo batimos. Estamos con el flan pirata. Este es el flan pirata. Así. ¿Ves? A ver, ahora aquí tengo el papel de celofán. Y esto se pone aquí. Juaco. Así. El molde, si en vez de este redondo ponemos uno rectangular, pues uno rectangular. Bueno, batimos bien el huevo. Más que nada para que no digan, ¿eh? Así. ¿Le pongo un poco de cebollino? Venga, un poco de cebollino. Ya lo tenemos aquí a mano. ¿Eh? De tu huerto, ¿eh? Así es. A ver, un poco de cebollino ahí. Así. Y lo ponemos aquí. Y con esto nos iremos al microondas. ¿Qué hacemos? Pues lo ponemos en el microondas hasta que esté. ¿Y cuándo está? Cuando está cuajado. Estamos así con el plástico. Por eso lo envuelves todo bien. Así. Y al micro. Bueno. Y luego... Pero ¿cuánto lo pones, más o menos? Un minuto. Un minuto. Y si le falta, ¿qué le faltará? Pues lo pondré más. Bueno, cuajo. ¿Ves? ¿Ha estado un minuto en el microondas? Dos. Dos minutos. A golpes, ¿eh? O sea, en los seguidos. Preparado, lo he mirado, lo he mirado, lo he mirado. Y ves, ahí tenemos un flan pirata. Bueno, lo pondremos de guarnición. El solomillo. Lo tenemos por dentro que se nos quede un poquito rosadillo, un poco rosilla. Bueno, roquefort. Lo echamos ahí. Que no esté muy caliente la sartén, sino... Se deshace enseguida, ¿no? ¿Hecho más o qué? Sí, hecha más. Así ya vale. Que no falte. Bueno, esto que se nos cocine aquí, lo he hecho en la misma sartén que he salteado la carne. Si esto se nos hubiese quemado porque le hemos dado mucha temperatura o lo que hubiese sido, teníamos que haberlo evitado. De esta manera, pues bueno, en este caso no ha sido, ¿eh? Solomillo de cerdo al roquefort con flan de verduras, ingredientes, solomillo de cerdo, queso roquefort, nata, puré de verduras, huevos, leche, aceite, sal y pimienta. Para su elaboración, salteamos el solomillo a fuego fuerte sin cortar. En la sartén fundimos el queso roquefort y le añadimos la nata. Dejamos que se cocine hasta que espese. Y sobre una proporción de 8 huevos por un litro de leche, añadimos el puré de verduras y lo cocemos en el microondas. Para su presentación, escalopamos el solomillo y lo cubrimos con la salsa y de guarnición colocaremos un trozo del flan de verduras.